¿Quieres agregarle más estilo a tu baño? Prueba algunas de las ideas que tenemos en nuestra sección Anímate a Hacerlo para que le des más interés a este espacio. Anímate a Hacerlo Si tienes un baño pequeño o grande, un accesorio o un color inesperado puede ayudar a que se vea completamente diferente. Prueba algunas de estas ideas que te mostramos en Momento Inmobiliario para darle más interés a este espacio. Enmarca el espejo No es común que los espejos de los baños tengan marco, pero es una renovación bastante fácil de realizar que hace que se vea más completo y finalizado. Otra manera de darle interés a tu baño es usando colores inesperados en las paredes o accesorios. Si quieres un baño relajante, puedes usar verdes y celestes con una base gris. Las plantas y flores son una manera de darle estilo más natural y colorido a tu baño. Si piensas usar plantas, tendrás que asegurarte que éstas resistan la humedad. Si tienes un techo alto en el baño, te recomiendo instalar un candelabro. Estos le dan elegancia y estilo a este espacio a veces olvidado al decorar. Estos le dan el baño. 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 CC por Antarctica Films Argentina